Matt Scherzer ponchó a su mayor número de bateadores esta temporada con 15 y solo permitió 3 hits durante 8 entradas para guiar a los nacionales de Washington a una victoria este domingo 4 por 1 sobre el conjunto de Cincinnati. Su duodécimo triunfo en 14 partidos contra los rojos. Scherzer con 3 y 5 alcanzó doble dígito de ponchados por cuarta vez en un total de 13 aperturas esta campaña y su ocasión número 86 en su carrera. La mayor cantidad entre los lanzadores activos y la séptima máxima en sentido general retiró a 13 de sus últimos 14 adversarios y 84 de sus 120 lanzamientos fueron strike. Scherzer dio una base por bolas y golpeó a un bateador. Pa que te interés con Raquel Infante. Boa, ba, ba, ba. No, 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 no. No, 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 no tímale No, en trocajos. ¡Gracias!